¿Cómo está de pie? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Tengo entendido que Jean Carlos trajo y viva por ver a su mamá al programa. Señora Rosa María, póngase de pie señora Rosa María. ¿Cómo le ha pasado hasta este momento? Estupendo. Estupendamente bien. Vinieron desde Puerto Rico, fue usted mamá soltera de tres hijos. De varones, correcto. Que los ha sacado adelante con mucho esfuerzo. Eso ha sido así. Y yo quiero decirle que sus hijos la han traído, incluso sabiendo que después de vivir momentos difíciles, usted siempre estuvo ahí y siempre los ha sacado adelante. Ellos le quisieron hacer un homenaje a esos momentos duros, esos momentos cuando no tenían ni qué comer, y esos momentos difíciles, ellos lo quieren transmitir así públicamente a través de este programa. Por eso la trajeron al programa y le hicieron a usted, sus hijos, sus tres hijos, una videocarta. Ahí está. Madre, no sabes lo orgullosos que estamos de tenerte en nuestras vidas. Tus consejos, tu cariño y tu crianza nos han convertido en hombres sanos, profesionales y de bien. No existen las palabras para expresar los felices y agradecidos que estamos de ti, porque siempre has sido madre y padre a la vez. Gracias a tus sacrificios, hemos salido adelante como una familia unida. Por eso, en este día queremos homenajearte y agradecerte por ser la mejor madre del mundo. Mami, aunque hoy no pueda estar presente, quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que gracias a ti soy una persona de bien. Este es un regalo de parte de tus hijos. Porque te amo. ¿Cómo se siente, señora? Ay, este es el mejor regalo que te ha dado la vida. Estos son mis tres grandes amores. Vivo con tres hombres y hay del que hablo de mí. Muy bien, yo pienso que esta videocarta seguramente muchos hijos la quieren mandar también a su mamá. Hay muchos que no tuvieron la oportunidad de estar aquí.